Bienvenidos a un programa nuevo de Think Per Share que hacemos desde la Escuela Sharpstown. Tenemos hoy un gran honor de contar con... Bueno, y aquí viene la primera pregunta en mitad de la presentación. No sé, Leonardo Soto, no sé si llamarte timbalero o timbalista. Bueno, ahí está la diferencia porque en América Central timbalero es el salsero. Se toca el timbal en la banda de salsa, que eso es lo que hace mi padre. En términos orquestales es timpanista. Timpanista, timpanista. Porque el instrumento es timpani, entonces... Pero es una palabra italiana. Ok, bueno, y esto estaba en mitad de la presentación, ¿no? Entonces, para la gente que nos vea, tú eres el timpanista principal en la Orquesta Sinfónica de Houston. Empezaste tu carrera en Santiago de Chile, trabajaste en las dos orquestas que tenían allá, ¿no? Y luego has trabajado en muchos sitios en Estados Unidos. Y aquí tengo que leer un poco, ¿no? En Pittsburgh, Detroit, Cleveland, Wayne, Toledo, Michigan, New York, Miami... Y has sido también profesor en Queens, que eres de tu aspecto profesor o preparador, ¿no? Y de esto vamos a hablar luego un poco después, ¿no? Entonces, lo que yo quiero empezar a hablar contigo, porque el propósito de este programa, sobre todo, lo digo claramente, es que nos escuchen o que nos vean la gente de la comunidad de Sharpstown High School, también los papás y también los estudiantes, ¿no? Entonces, siempre hablamos de temas de educación, ¿no? Y entonces, yo quisiera que por tu conocimiento de... Yo tengo que imaginar que tú fuiste a la escuela primaria y secundaria en Chile, ¿cierto? Por lo que tú sabes de la educación allí y de la educación aquí, ¿cómo compararías el sistema educativo en Chile con el de Estados Unidos? Ah, bueno, en Estados Unidos está años más avanzado, mucho más avanzado. Lógicamente, bueno, yo era alumno entre los años 80 y 90, o sea, yo me gradué, salí del colegio en el año 94, claro. Entonces, es otra, si lo comparo eso, por ejemplo, con los colegios de acá, es básicamente retroceder en el tiempo, años. O sea, yo en mi vida había un... en mi vida de estudiante había un computador, ¿sí? Yo, de hecho, cuando terminé el colegio, que terminé a los 17, 18 años, empecé a trabajar, como decía, en las orquestas que estaban... Las orquestas principales en Chile. Y a los 21 me vine a estudiar acá a los de Estados Unidos, a la universidad. Vine a hacer mi posgrado a la universidad y así, de repente, tenía que hacer papers en un computador. Y yo no sabía ni siquiera tipear en el computador. O sea, me llevaba así, literalmente, porque nunca había hecho trabajo así. Y aquí yo entiendo que los chicos con computador están todo el tiempo, ¿verdad? En los colegios. Entonces, basaban simplemente en eso, ya hay una diferencia gigante. Yo sé que en Chile... Y perdona que te interrumpa, que eso ahora estará causando problemas más graves por la situación que hemos tenido de pandemia, en lo cual la educación es a distancia. ¿Estás en contacto con educadores en Chile? Sí, de hecho, mi hermana es profesora. Ajá. Ella es profesora de niños, yo creo, me parece que entre 7 y 12 años, por ahí. Y, claro, ella se ha llevado en eso ahora, obviamente, lidiando con... Ahora muchos lo hacen con las tabletas, ¿verdad? iPad y qué sé yo. Pero se han visto forzados a tener que hacer ese cambio por el tema de la pandemia. Yo siempre digo que lo que más te enseña es la necesidad. Exacto. Y ahora todos nos hemos hecho expertos en este tipo de cosas. Una entrevista como esta, Leo, yo pienso que a lo mejor no se hubiera visto bien hace un par de años, porque dices, no, pues tienes que invitar a la persona en persona, ¿no? Pero ahora parece que nos estamos acostumbrando a esto y, bueno, pues está bien aprender por necesidad, ¿no? Así también se aprenden los idiomas. Cuando tienes que, ¿no? Tenemos una cosa en común, tú y yo, bueno, bastantes. Digamos que mi carrera principal es la educación, pero tengo una carrera secundaria en el mundo del arte. Soy escritor y también he hecho música, ¿no? Y yo veo que tú, tu carrera principal es el arte, pero tienes como una segunda carrera en el mundo de la educación, ¿no? En preparar a muchachos, etcétera. Y si quieres que te hable de una cosa incluso más personal todavía, mi padre, es un maestro retirado en España, fue mi maestro. Yo entiendo que tu padre también ha sido tu maestro un poco en el tema de la percusión. Cuéntanos un poco de esto. Sí, bueno, mi padre es, como se dice, músico autodidacta. Él no tuvo educación, él creció en un ambiente bastante diferente en Chile, entonces, y aparte, él perdió a sus padres muy jovencitos, entonces, él se formó solo, básicamente. Y hasta el día de hoy, por ejemplo, él no lee música, él solamente toca de oído, lee ritmos, pero solamente toca de oído. Y le ha ido, o sea, hizo carrera y todavía sigue. Él fue, bueno, obviamente el que me puso las cosas en la balanza, porque él me dijo, yo quería tocar como él. O sea, él toca música popular y está en televisión, hace en gira y todo, yo quería ser como él. Pero la visión de él era, a él le costó mucho trabajo empezar y despegar y encontrar un buen lugar donde está. Entonces, él no quería que yo pasara por lo mismo, básicamente. Entonces, lo que él hizo fue mostrarme los caminos y enseñarme a buscar la educación, básicamente. Aprender lo que él nunca aprendió. Y entonces, lo que yo aprendí de él no fue tanto la parte musical, musical. O sea, él me enseñó, por ejemplo, a tomar los baquetas, me enseñó los ritmos básicos de lo que él hace. Pero más bien lo que me hizo, lo que me enseñó fue a ser curioso, a entender el concepto de la música. Me enseñó a amarla, 100%. O sea, me la presentó y yo me enamoré y nunca más la pude dejar. Eso es lo que él me inculcó más que nada. Y lo otro fue que él siempre me dijo que sea lo que sea que termine haciendo. Ya sea si fuera un taxista, si fuera un profesor, si fuera un músico. Me dijo, sea lo que sea que termines haciendo, tienes que hacerlo con toda tu alma. Tienes que hacerlo con toda tu... Esas son las lecciones más grandes que aprendí de él. Entonces, musicalmente, como digo, fue bien básico lo que él me enseñó. Porque lo que él hace, en general, es música popular. Y la música popular, cuando se dedica uno solamente a una rama, es un poco más repetitivo, ¿verdad? Pero el resto, cómo llevar esta carrera, fue la lección más importante. Fíjate que es curioso que me digas eso, ¿no? Que él no quería que tú trabajaras de una manera autodidacta. Pero yo sé que una vez te necesitó. Sí. ¿Verdad? Yo sé que una vez te necesitó. Y entonces sí echó de mano de Leo. Sí. Cuéntanos esa historia para que... Bueno, estaba prohibido tocar sus instrumentos. Cuando yo pensé que eran en conservatorio, yo tenía siete años. Y era todo música clásica. De hecho, las primeras lecciones fueron en el piano. Y aprender música, aprender a leer. Y era todo bien teórico, digamos. Y después, cuando empecé a tocar percusión, era la percusión clásica. Para decir, la marimba, los instrumentos de teclado, todo clásico. Y los instrumentos de él estaban prohibidos. La batería estaba prohibida. Está todo prohibido. Yo me llevaba escuchando sus grabaciones. Porque ellos tienen un montón de grabaciones. Entonces me sabía sus canciones. Y los iba a ver tocar todo el tiempo también. Entonces me sabía sus canciones en realidad y al derecho. Y la época de la fiesta de la independencia en Chile es una de las épocas más ocupadas para ellos. Porque hacen gira por todo el país, tocan. Y bueno, pasó que tenían gira. Tenían una semana y media de gira. Y el primer día de la gira empezaron en el norte de Chile. Chile es bien largo, ¿verdad? Empezaron en el norte y llegaban hasta el sur. Y los primeros dos días empezó con Apendicitis y terminó con Apendicitis. Y los tuvieron que operar de urgencia. Y me llaman por teléfono y me dice, me subo a un avión y tengo que hacer el avión. Y yo en mi vida había tocado con la banda. Pero sabías las canciones. Sabía las canciones y las había visto tocar un montón de veces. Entonces básicamente me tiró a los leones. Me dijo, necesitamos, o sea, esta es la semana y media en la que más dinero se gana por la gira. Entonces te pagaron bien, ¿no? Bueno, era el dinero de la familia, pero sí. Por supuesto. Sí, pero ni siquiera pensé en eso. Era el hecho de que ahora estaba yo ahí parado haciendo el trabajo de él. Y aparte, como en Sudamérica, ¿verdad? O sea, la fiesta empieza a las 10 y media, 11 de la noche y termina a las 6, 7 de la mañana. Es igual en España también. Exacto. Entonces era de noche. Y bueno, y eso duró porque él tuvo problemas. Se le infectó la herida, tuvo problemas. Estuvo fuera como, yo creo que como un mes. Y ya yo tuve que volver al colegio. Entonces para mí era tocar jueves, viernes, sábado, domingo. El domingo tocábamos hasta las 6, 7 de la mañana. Y yo llegaba a casa a ducharme y me iba al colegio. Y bueno, estaba en el colegio y después al conservatorio y después llegaba a dormir. Wow. Y bueno, y así fue. Y lo interesante de esa historia fue que a pesar de que nunca me dejó tocar los instrumentos, él sí sabía que yo lo podía hacer. De eso me doy cuenta ahora, porque cuando estaba prohibido yo quería, cuando él me decía que eso no se tocaba, yo quería... Fíjate que yo no quiero hablar de mí tanto, ¿no? Pero es curioso porque yo admiraba mucho a mi papá. Bueno, y sigue vivo, por suerte para todos y para él. Yo admiraba mucho a él como maestro. Entonces muchas veces le sustituí y era esa sensación de decir, estoy haciendo lo que yo he admirado tanto de mi padre. Es curioso. Y ahora tenemos que cambiar un poco de tema, pero me ha interesado también una cosa. Y es que tú elegiste venir a Estados Unidos cuando otros músicos deciden ir por Europa o ir por otros sitios, etc. Entonces yo te quería preguntar acerca de eso, ¿no? ¿Cuándo tomas tú la decisión de que... Bueno, primero, ¿por qué sales de Chile? Yo debo entender que será, pues no sé, querías expandir tus horizontes, querías una oportunidad más. Pero te voy a dejar a ti contestar mi pregunta. Y cuando me contestes a eso, dime, ¿por qué elegiste Estados Unidos en vez de elegir otro sitio? Muchos de mis compañeros de percusión, de hecho, del mismo estudio en el que estaba yo, se fueron a Europa. Yo sabía que tenía que salir de Chile. Todos sabíamos que teníamos que salir de Chile porque Chile en ese minuto solamente tenía dos orquestas principales. El instrumento que yo toco, el que explicábamos antes, hay solamente uno en la orquesta, ¿verdad? Entonces, para tener esa posición, para aspirar a esa posición, la persona que la tiene tiene que jubilarse o irse a otro lugar. O sea, las opciones que se abran a ese puesto son muy remotas. Y en las dos orquestas, uno era mi profesor y el otro, muy buen timpanista, eran de la misma edad, de hecho, y estaban recién en sus 30 años. Creo que tenían 30, 32 años cada uno. Entonces, la opción de que tuviéramos un trabajo ahí era... O sea, había que esperar. Sí, entonces había que salir. Todos sabíamos que teníamos que salir. O los que se quedaron, que hicieron, formaron escuelas, formaron alguna otra cosa. Les dedicaron más que nada a enseñar. Entonces, ¿por qué me vine a Estados Unidos? Mi opinión fue porque la escuela que yo aprendí de mi profesor fue una escuela que venía del timpanista, de la orquesta de Cleveland, en Ohio. Y esa era la escuela que a mí me encantaba. El estilo de tocar, el concepto musical, tiene que ver con técnica, un montón de cosas así. Entonces, yo quería venirme acá porque quería seguir ese mismo lineaje. Mis compañeros que se fueron a Europa, porque en Europa se tocan muy diferentes, bastante diferentes. Entonces, tuvieron que reaprender técnicas, conceptos, y a algunos les han ido muy, muy bien. Entonces, cuando se me presentó la posibilidad de venir acá, fue por audición. Yo tuve que audicionar a una beca, básicamente, porque yo no tenía un peso para poder venirme. No existía esa posibilidad. Y se abrió una beca, una beca internacional, en una fundación que estaba basada... Tenía sucursales en Chile, en Argentina, en Brasil, Perú, Venezuela. Entonces, para poder audicionar, habían tres cupos. Había que audicionar de todos sus países. Y, bueno, mi grabación entró, y me invitaron acá. Y el programa al que yo vine a estudiar era un programa solamente de dos años. Se llamaba Performance Residency Program. Era solamente tomar clases de percusión y tocar en la orquesta de la universidad. Allí en Pittsburgh, la universidad de Carnegie Mellon. Y después de mi primer semestre, yo hablé con mi profesor y yo le dije que no quería volver. Yo le dije que quería quedarme estudiando. Pero le dije, yo sé que acá, o sea, venir de Chile a los 21 años, a una universidad como Carnegie Mellon, donde mis compañeros llevaban en ese training, en ese nivel, años. Estaban mucho más avanzados que yo. Era una montaña, una montaña gigante que subí. Yo estaba dispuesto a subirla. O sea, el tema era que yo quería saber si realmente, como se dice, tenía dedos para el pierno. Si realmente tenía las condiciones o qué sé yo. Entonces hablé con mi profesor y le dije que fuera sincero conmigo, que me dijera las cosas tajantamente y sinceramente. Si él pensaba que yo tenía la posibilidad de quedarme acá y tratar de hacer carrera. Y, bueno, y él me dijo, me lo dijo bien tajantemente, bien feíamente. Me dijo, sí, pero va a tener que subir esa montaña con dientes, garra, con todo. Y como yo estaba dispuesto a eso, entonces, bueno. Y me ha interesado una cosa que has dicho cuando has dicho que la música es muy diferente de cómo se hace en Europa, de cómo se hace en Estados Unidos. Entonces yo entiendo que la tradición sinfónica de América Latina y Norteamérica parece como que encaja mejor que con la tradición que hay en Europa. ¿Nos explicas eso un poco para los que no sabemos nada de este tema? Sí, no, no, no. Era así. Era así antes. El lineaje de los Estados Unidos tenía más influencia en Sudamérica. Hoy en día, por ejemplo, desde que vine acá a Houston, empecé a viajar mucho a Sudamérica. He hecho clases en Colombia, México, Bolivia. Y me he dado cuenta de que hay mucha más influencia europea ahora en estos países. La razón es porque muchos profesores de universidades se han ido a hacer algún tipo de perfeccionamiento a Europa, particularmente a Francia. Me parece que Francia ofrece muchas posibilidades para profesores de hacer algún tipo de perfeccionamiento rápido, seis meses o algo así, y volver. Entonces, hay mucha más influencia europea ahora en Sudamérica, de hecho. Y como decía antes, muchos músicos se fueron a estudiar a Europa y obviamente ellos, tanto como yo, tenemos esa pasión de querer volver a nuestros países a entregar información. A apoyar, ¿no? A apoyar a los demás. Esa es la importancia, ¿no? Eso está relacionado con algunas de las preguntas que te quería hacer después. Pero para ir terminando con esta parte, una cosa que sí que tengo yo la curiosidad es, bueno, fíjate que yo, en mi ignorancia, ni siquiera sabía que la percusión estaba tan, pues sería la palabra, diseminada, ¿no? O sea, tienes por un lado, tienes los timpaníos, los timbales, luego tienes a todo tipo de instrumentos, ¿no? No sería que estaba tan diseminada, sería la palabra, ¿no? ¿En qué momento se decide, Leonardo Soto, por los timbales? ¿O tuviste varias opciones? ¿O lo tuviste claro? ¿Fue un proceso? ¿En qué momento tú dices? Porque es lo que mucha gente dice, la vida da tiempo a aprender una cosa bien y a veces ni eso. Luego yo aprecio que la gente se dedique a una cosa, ¿no? ¿En qué momento te decides tú si es que hay un momento? Que ese es tu camino y de ahí no te sabes. Sí, bueno, para empezar la respuesta, yo estudié todos los instrumentos, porque hay que estudiar todos los instrumentos. Cuando uno hace la carrera de percusión, tienes que saber tocar todos los instrumentos. O sea, los recitales, cuando uno se gradúa, los recitales, tienes que hacer un recital, ¿verdad? Y en el recital tienes que tocar todo. O sea, hay que tener la capacidad de saber de todos los instrumentos de percusión. ¿Por qué los timbales? El día que mi padre me llevó al conservatorio, como decía antes, a los siete años, me llevó a hacer una prueba. Una profesora me sentó y me hizo una prueba de repetir un ritmo, por ejemplo, cantar alguna melodía para ver si tenía algún control de mis manos, de mi sentido rítmico, etcétera, etcétera. Y después de esa prueba, en un edificio de 12 pisos, en el centro de Santiago, en el piso 11, estaba ensayando la orquesta juvenil, la orquesta de la universidad. Entonces mi viejo me dice, vamos a escuchar el ensayo. Y entramos, y la sala era una sala que son unos ventanales grandes, me acuerdo, y entramos, y lo primero que escucho es el sonido del timbal. Y con los ventanales grandes, el sol le estaba dando la boya, los timbales están hechos de cobre, ¿verdad? Le estaba dando, era una cosa brillante, con un sonido gigante. Me suena como un flechazo esto, como cuando ves a la mujer de tu vida, ¿no? Eso fue exactamente lo que fue. Y estaban tocando una pieza de un compositor mexicano, que se llama Juan Pablo Moncayo, la pieza se llama Huapango. Y el timbal iba tocando. Y lo escuché y yo dije, eso quiero tocar. Y bueno, como digo, me enfoqué en todos los instrumentos. Y de hecho, trato de tocar todos los instrumentos lo más que puedo. Pero la orquesta es el instrumento que siempre... ¿Con qué edad fue ese flechazo? A los 7 años. A los 7 años. Yo estaba en mi mente pensando 14 o 15. No, 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 eso fue. Bueno, ¿y qué aportan los timbales? Porque yo sé que la música sinfónica, digamos que la percusión estaba un poco más de lado, ¿no? La percusión se entiende más como música africana, que tiene más ritmo, etcétera, ¿no? Entonces la percusión no ha sido, al menos antiguamente no tenía una posición muy prominente en la música, ¿no? Pero eso va cambiando con el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la percusión se inserte más? Yo pienso, por ejemplo, que para que nos entiendan todos, cuando hay una banda de rock o de pop, ¿no? El batería o baterista, digamos que el que marca... Es como si fuera el director de orquesta en una orquesta o en un grupo, ¿no? Bueno, ¿en qué momento la percusión, o cuál es el compositor que se trae la percusión y la pone más, le da su espacio, le da sus solos y su tiempo? Bueno, el primer instrumento de percusión introducido en la orquesta es el timbre, ¿ok? Y estamos hablando de Bach, en los 1600 fue uno de los primeros que puso, pero el instrumento en sí, en esa época, tenía muy poco desarrollo. Básicamente se podían... ¿Recuerdas que yo te contaba que se afinan? No existía ese sistema. Para poder afinarlo, afinarlo, había que apretar un tornillo a la vez. O sea, que el instrumento sonaba de cierta manera y siempre sonaba así. No había manera de cambiarlo, de afinarlo. Exacto. Exacto. Entonces, muy lentamente lo empezaron a introducir a la orquesta. O sea, Handel, el famoso Mesías, esta obra que se toca todas las navidades, ¿verdad? Es una obra de dos horas, dos horas y algo. Y dentro de esas dos horas hay solamente, vamos a decir, probablemente 12 minutos de todas esas dos horas y algo que lleva Timbre. Que es el coro Aleluya que todo el mundo conoce después del final. Y son solamente dos notas, la y re, que es todo lo que se podía afinar en ese instrumento particularmente. O sea, que se componía teniendo en cuenta la limitación que tenía entonces del instrumento. Yo cuando pienso en percusión, en música clásica, pienso en el... Así habló Zaratustra. Ajá. La música de 2001. Exacto. Que tiene una prominencia. O sea, que a esa obra tú no la puedes quitar. Tú no la puedes quitar la percusión, ¿no? Y entonces yo buscando, investigando sobre ti, he visto que tienes un vídeo que estás tocando esa pieza en tu apartamento. Sí. Y cuando yo te escuché tocando eso, lo primero que pensé fue en tus vecinos. O sea, ¿tu apartamento lo tienes insonorizado de alguna manera? Bueno, este edificio, yo estoy acá en el centro, ¿verdad? En pleno centro de Houston. De hecho, Jones Hall está a cinco cuadras hacia allá. Ajá. La razón por la que me gusta vivir acá es porque yo me voy caminando al teatro. Y ahí... Estos edificios altos, por suerte, los hacen con los muros bastante gruesos. Este edificio tiene 32 pisos, creo, o algo así, no me acuerdo. Entonces, de ese lado están las escaleras. Entonces no tengo vecinos acá. De este lado tengo vecinos y yo les pregunté si me escuchaban y me dijeron que nunca me habían escuchado. Entonces lo que yo hice durante el tiempo de la cuarentena es que me traje... Ahora, los instrumentos que me traje son más pequeñitos, ¿no? Son del porte de lo que usan la orquesta. Entonces no tenían tanto sonido. Y lo otro es que cuando practicaba, practicaba aquí entre las... Qué sé yo, entre las 12 y las 3 de la tarde. Entonces no iba a estar haciendo eso a las 8. A las 3 de la mañana. Ahí sí que me escuchan. Ya, por suerte lo pude sobrevivir aquí. Qué bueno. Ahora que mencionas la pandemia. Bueno, primero te quería preguntar cómo lleva esto del frío. Ayer estaba hablando yo con algunos compadres de estudio, de gente que conozco en Chile, que me dijeron que en Santiago puedes freír un huevo en la calle ahora mismo. El calor que hace. Y yo digo, pues aquí las vacunas Pfizer no las tenemos en el refri, porque tenemos la temperatura adecuada afuera, ¿no? Exacto. Pero más que por el frío, te quería preguntar por la pandemia. ¿Estás trabajando con normalidad o cómo ha afectado eso a tu trabajo, la pandemia? Nosotros estuvimos parados desde marzo hasta julio. De hecho, en marzo, cuando esto llegó, estábamos ensayando. Normalmente ensayamos entre martes y viernes y tocamos conciertos viernes, sábado y domingo. Y estábamos en pleno de ensayos, de hecho el día jueves. Y se empezó a hablar de que probablemente no íbamos a poder tocar el concierto, los conciertos del fin de semana. Y bueno, y así fue. Se cerró todo y se cancelaron los conciertos. Y así estuvimos. Ahora, bueno, lo que es el management de la orquesta, siguieron trabajando igual. Siguieron viendo cómo podíamos poner conciertos. Obviamente era imposible, o sea, por mandato no se podía reunir y nada. Pero finalmente ya cuando los números empezaron a bajar, empezaron a hacer los estudios, la de Houston Symphony trabajó mucho con Rice University y el Methodist para ver cómo podemos juntar músicos, cuál es la distancia, cuáles son las condiciones, etcétera, etcétera. Pusieron un montón de trabajo. Y el primer concierto que tocamos fue el 4 de julio. Y lo pusieron, de hecho lo pusieron en televisión, sin público, obviamente. Y de ahí en adelante empezamos a hacer, ahora las condiciones son, tenemos que hacer el test al principio de la semana. O sea, cada semana a esta altura yo llevo, no sé, como 20 y algo test. ¿Verdad? Ayer tuve el, y por suerte han salido dos negativos, ayer tuve el de esta semana. Empezamos a tocar conciertos solamente los sábados, con una orquesta muy reducida, ¿verdad? Muy poca gente para tener el espacio, ¿verdad? Y el concierto está en vivo por YouTube, mediante la página del Houston Symphony. Por YouTube se puede ver el concierto en vivo. Y seguimos en ese proceso, respetando los protocolos, manteniendo la distancia. O sea, nuestros colegas, nuestros amigos y todo, no nos podemos hablar. Está todo así en la distancia porque tenemos que mantener, ¿verdad? Tocamos con las mascarillas, etcétera, etcétera. Tocan con las mascarillas, tiene que ser una imagen. Es extraño, es extraño. Pero, bueno, los que tocan instrumentos de viento se las sacan para tocar. Claro. Y se la ponen. Claro, es incómodo. Fíjate que también te quería preguntar a nivel personal, ¿no? Porque me parece, o sea, ¿cómo lo llevas tú a nivel personal? Porque imagino que estarás más tiempo en tu apartamento. Es como te cuidas, porque yo sé que un músico, como en cualquier cosa, se tiene que cuidar toda la persona, ¿no? No solamente mentalmente, etcétera. Entonces, tienes algún tipo de cosa que te guste hacer para mantenerte en calma, para no ser negativo, para mantenerte, no sé cómo decirlo, en forma mental, ¿no? Que la gente parece que como que no se tiene muy en cuenta la forma mental de la gente, ¿no? Que es un problema muy grave, sobre todo en este tiempo que tenemos, ¿no? La gente se deprime, la gente se agobia, se pone muy negativa. ¿Tú tienes algún tipo de estrategia con la cual te mantienes sano mentalmente? Bueno, dos cosas. Una es el proceso de audición para entrar a una orquesta es muy competitivo. Muy, muy competitivo. Y para poder mantenerte en la competencia, para poder mantenerte fuerte y no bajar los brazos, uno hace mucho estudio mental. Entonces, yo he leído, yo tengo tres libros a los que siempre recurro cuando se trata de eso. Entonces, digamos que tengo ya un cierto training en cuanto a la parte mental. Pero yo quiero saber qué libros son, porque a ver si le interesa a alguien, como para mantenerse sin estrés, imagino, ¿no? Y para mantenerte fuerte mentalmente, para... Sí, están en inglés eso sí, los tres, pero uno se llama The Undefeated Mind. Mira, te lo voy a mostrar para... Muy bien, muy bien, por supuesto. Te lo agradezco mucho. Ok, este es el... De Alex Lickerman, The Undefeated Mind. Este libro es... Me ayudó un montón, me ayudó un montón. Porque la preparación mental es súper importante. Este es el segundo. Ok, el milagro del mindfulness. Sí, The Miracle of Mindfulness. Si pueden pronunciar el nombre del escritor, me avisen. No, no, no. Y este es el tercero. Ok. Fíjate que eso puede ser un desafío, ¿no? El mindfulness, yo entiendo que es encontrar esa paz, es encontrar que vives el presente, que no estás obsesionado con el futuro o dándole la vuelta al pasado, encontrar ese silencio. Entonces, te quiero hacer una pregunta que quiero que te pille... Que no te pille preparado, ¿no? Te hago una pregunta con veneno. Ok. ¿El silencio es música? Si lo puedes encontrar, porque rara vez hay silencio aquí. Muy, muy rara vez hay silencio. Trato, siempre trato en tema de meditación. Cuando trato de meditar, ahí es cuando trato de poner silencio. Y, por ejemplo, a veces es tan alto el volumen acá y yo duermo con una maquinita que se llama White Noise, que usan para los bebés, para cuando recién nacen, ponen un... ¿Verdad? Que hace un sonido constante toda la noche. Yo duermo con eso porque empiezan a darse vuelta las cosas acá y es difícil. Es uno de los desafíos más grandes que tengo, es tratar de bajar el volumen a lo que está aquí dentro. Fíjate que literalmente te entiendo porque yo tengo tinnitus. Yo siempre tengo un pitidito ahí y entonces sé exactamente lo que me estás diciendo. Y es curioso cómo la mente, al principio yo lo pasé mal, pero cómo la mente acaba anulando el sonido que sigue ahí, ¿no? Es curioso ese tema. Pero la pregunta era, Leonardo, si el silencio es música. Sí, el silencio es música, sí. Es que, bueno, es que también depende de cómo mire el silencio. O sea, si me voy, por ejemplo, al medio del parque. Ok, te lo explico así. A mí me encanta salir a correr. Me encanta salir a correr. Y trato de correr, no sé, tres, cuatro veces a la semana. Nunca llevo música conmigo. Nunca llevo audífonos, no llevo nada. Digamos que eso es silencio, ¿verdad? Eso se puede catalogar como silencio. Pero los sonidos... El silencio blanco del que estabas hablando, ¿no? Sí. El silencio que no tiene notas perceptibles, pero como que te arrulla, ¿no? Exacto. Y uno encuentra... Lo puede llamar música, lo puede llamar ritmos, porque hay un montón de ritmos ahí afuera. Fíjate que yo nunca he dormido tan bien como cuando era yo adolescente. Mis padres tenían una casa en la playa. Y no hay nada mejor que el sonido de las olas. Y eso es completamente... O sea, bueno. Entonces, cambiando un poco de teccio. He leído en muchos sitios, esto se sabe mucho, ¿no? Que, por ejemplo, en el tema del atletismo, ¿no? Hay miles de personas que están a un segundo del récord mundial. O sea, que la diferencia entre lo bueno y el mejor y lo excepcional es muy pequeña. ¿Verdad? O sea, que es muy fácil, digamos, quedarse muy cerca, ¿no? ¿Cómo se llega a ese punto de excepcionalidad en la cual tú llegas a ese récord mundial o a esa posición imposible en una orquesta sinfónica? Digamos que hay como dos ingredientes en esta receta, ¿no? Que serían el talento y el trabajo duro. ¿Cuál es más importante? ¿Se puede hacer todo solamente con uno o no con el otro? Háblanos de la importancia de la predisposición natural que tiene una persona comparada con el trabajo duro. Bueno, yo personalmente no creo en el talento. Yo no soy un abogado por el talento. No confío en mí. ¿Ok? Yo pienso que, lo que hablábamos antes, ¿te acuerdas cuando el flechazo ese que me dio? Yo creo que es pasión y amor. Por lo que uno hace, lo que te lleva a pasar más tiempo. Cuando uno se enamora de una persona, uno quiere pasar tiempo. Yo me enamoro de una chica, quiero pasar todo el día con ella, ¿verdad? Te enamoras de tu instrumento, te enamoras de tu deporte. Quieres hacerlo la mayor cantidad posible de horas al día. Y la mayor cantidad de horas al día que uno pasa en su instrumento, en este caso, te va mejorando. Lo importante a ese punto es cómo uso las horas que estoy pasando con el instrumento. Porque pasarlo bien y tocar y tocar y tocar es una cosa, pero tratar de mejorar es otra cosa. Y eso es un poco más tedioso, pero es gran parte de lo que dices, de cómo llegar a ese segundo. O sea, ese segundo que te falta. Exacto. Ese no se disfruta. Ese no se disfruta. No, no. O sea, ese trabajo no se disfruta. Entonces, si encontramos un balance entre el trabajo mismo, lo que te va a hacer mejorar, lo que es descubrir tus debilidades y cómo mejorarlas. Y a su vez, tratar de combinarlo con los momentos en que te haces sentir que lo estás pasando bien, que lo estás, ¿verdad? Si buscamos esa combinación, yo creo que no hay nadie que te pare. O sea, entonces, el talento es como una consecuencia del trabajo duro, como una consecuencia del amor. 100%, porque mucha gente dice, no, pero es que hay que tener, a lo mejor habilidad física, yo entiendo, a lo mejor habilidad física, pero cuando llega el momento tedioso en el que tienes que poner el trabajo y no es pasarlo bien, ahí es cuando la gente, la mayor cantidad de la gente dice, no, no, no tengo de ojo al piano, como decía antes. Sí, entonces dicen que no tienen talento. Lo que no tienen es las ganas suficientes. Fíjate que parte de, en otras entrevistas que hemos hecho aquí en este programa, yo una vez dije que todo se puede enseñar. Todo se puede enseñar. Y dije, literalmente, incluso el talento se puede enseñar. Porque es cuestión, a mí yo tengo una situación especial, porque tengo una hija con necesidades especiales, y yo me di cuenta que a mi hija se le puede enseñar todo, pero tienes que ir pasito a pasito y se le enseña todo. Entonces, si yo a mi hija le puedo enseñar a hacer las cosas que para la gente parecen naturales, por supuesto que cualquier persona con el trabajo duro puede llegar a donde sea. Esto da mucho poder al individuo y te quita de quejas, porque ya no puedes quejarte, no es que yo no valgo, no, es que tú no quieres. No sé si estás de acuerdo con esto. 100% de acuerdo con eso. Yo le digo siempre a mis alumnos, uno no trata de, o no se propone construir un castillo gigante. Y decir, voy a construir el castillo más grande que quiero construir. Lo que uno hace es poner un ladrillo, de la mejor forma que uno pueda poner un ladrillo en un día, ¿verdad? El cemento, lo pones exactamente como tienes que ir. Y eso es lo que haces hoy. Y mañana pones el siguiente, de la mejor forma que lo puedes poner. Y en un tiempo vas a tener el castillo. Pero el tema es, cada paso tiene que ir, tiene que ir exactamente a donde va. A lo que dices de la cadena, ¿no? Una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil. Como hay un ladrillo mal en ese castillo, pues se nos puede venir entero para abajo. ¿Tú piensas que un músico tiene, o tú como persona, tú sientes que tienes, porque imagino que también llegas por tu pasión y también llegas por la gente que te ha apoyado, ¿no? ¿Tú sientes que tienes una deuda con la sociedad? ¿Que tienes que darle algo a la sociedad? Yo creo que todos tenemos una deuda con la sociedad. Si es que tenemos algún tipo de gratificación. El poder llegar, o sea, el poder hacer música como profesión, o sea, yo no puedo quejarme. Sería un ingrato si me quejo de ambos. ¿Entiendes? Hacer lo que te apasiona, ¿no? Lo que te apasiona como profesión, o sea, poder pagar mis cuentas, poder comer, poder vestirme, y eso lo pago con un sueldo que recibo como músico. O sea, le debo a todo a todos. Entonces, ¿cómo le paga, Leonardo? O sea, por ejemplo, es que se me están mezclando dos preguntas, ¿no? Una pregunta relacionada con esto, y vas a ver cómo casa las dos preguntas, es que tú sientes que los latinos somos un pueblo, más allá de las fronteras nacionales que haya. No hace demasiado escuchar a Vargas Llosa decir, el escritor, a decir que antes de los años 60, en Perú no tenían la noción de ser latino, que eso empezó con el boom literario, etc. Entonces, todos tomamos como una conciencia latina. La conciencia latina, en el caso de España, es muy contradictoria, ¿no? Porque no tienes nada de... Genéticamente no somos de América Latina, pero fíjate, si no está la herencia española en América Latina. Y tenemos aspectos que parecemos más sajones, ¿no? Somos más blanquitos y tal. Pero yo, sin embargo, pienso que no se puede ser más hispano que un español. Hay gente que dice, yo soy español, pero soy hispano, etc. ¿Tú sientes que tenemos una comunidad o que podemos formar una comunidad, que tenemos algo que no nos enfrenta a nadie, pero que sí nos une entre nosotros? 100%. Y eso me tomó así dos segundos en entenderlo cuando llegué acá. Porque estando en Chile, uno tiene esa... Bueno, y esto, como siempre he sido fanático del fútbol, el fútbol es que te empiezas a poner esa barrera, ¿verdad? Que para Chile, Argentina y Perú son los enemigos, ¿verdad? Y para los argentinos, Uruguay, Brasil, etc. Y cuando llegué acá, amigos argentinos así, ¿verdad? Amigos uruguayos, amigos peruanos, o sea, el estar con alguien que viene de la misma área en la que venimos nosotros te da una sensación de familia, ¿verdad? Con costumbres similares, nos comemos un alfajor de la misma forma, ¿entiendes? Cosas así. Yo creo que somos familia, 100%. Y un poquito para volver a lo que estábamos hablando anteriormente, mi tarea, yo creo, es, como músico, como percusionista, como lo que sea, es entregar la información que he recibido a la gente en Sudamérica que no tiene acceso. Te agradezco porque ya no ha hecho falta que yo case las dos preguntas. Tú mismo has encontrado cuál es la conexión entre cuál es la deuda con la sociedad y si los latinos efectivamente somos un pueblo. Yo esa experiencia la tuve, fíjate qué curioso. La primera vez que yo he estado en Estados Unidos, me pasó un poco como a ti. Cuando vine a Estados Unidos a vivir con 27 años, enseguida yo me daba cuenta que me sentía en mi casa con los latinos de cualquier país. Pero recuerdo el momento en el que crucé la frontera por primera vez hasta México, en cuanto entré en un sitio, yo me sentí que estaba en mi casa. Cuando yo fui a Chile, yo sentí que estaba en mi casa. Y de hecho, Chile es curioso porque la manera de hablar que tiene mucha gente se parece al sureste de España, que aspiramos las S, que no las decimos. O sea, que encuentro hasta una conexión. De hecho, con Chile mi relación es un poco más especial también porque la gente de México a veces tiene problemas entendiéndome, pero la gente de Chile me entiende demasiado bien. O sea, que no somos todos exactamente lo mismo, pero yo desde luego veo. O sea, insisto, lo más importante es no somos latinos en contra de nadie. Exacto. Somos latinos apoyándonos a nosotros y también ofreciendo lo que tenemos en las demás culturas. Que fíjate con lo que tú estabas diciendo, cómo la cultura latina ha tenido un impacto ya en Estados Unidos. No solo entre los latinos de Estados Unidos, o sea, ha tenido un impacto en todo este país en el que vivimos. ¿Estás de acuerdo con eso? Absolutamente, absolutamente. Y acá estamos, en Houston, estamos en una ciudad en la que hay muchos latinos y eso se siente muy, muy, muy bien. Porque yo viví, estudié en Pittsburgh, viví en Detroit y escuchar a alguien que hable español es raro, ¿verdad? Ya no se encuentran tantos latinos por aquí y por allá. Y yo me acuerdo que escuchar a alguien que hable español era como, ¿de dónde vienes? ¿Verdad? Porque no era común y me emocionaba un montón. ¿Verdad? No importa de dónde venga, no importa de dónde sea, somos latinos, hablamos español. Exacto. Fíjate que la última pregunta que te tenía, y aparte de agradecerte una vez más esta charla que hemos tenido, que a mí me está encantando, honestamente, creo que ya la has contestado, pero lo podemos hacer como un poquito de resumen, ¿no? Y quería saber que para la... ¿Qué consejo le darías tú a un joven? Esta es la pregunta más típica de la entrevista, pero bueno. ¿Qué consejo le das tú a un joven que te está viendo, que siente que tiene esa pasión, que tú decías por la música, pero dices, bien mío, yo no voy a poder, no tengo la facilidad? ¿Cómo... ¿Qué consejo crees tú que le darías a un joven que quiera hacer ese castillo que tú decías? Háblale a ese joven del primer ladrillo, por favor. Lo primero es soñar, y soñar no cuesta nada, porque soñar es gratis. Lo segundo es visualizar dónde te ves como adulto, dónde te ves como adolescente, dónde te ves después de que te vas de la casa, dónde quieres estar. Y una vez que eso está claro, hay que luchar día a día por ese sueño y nadie puede decirte que no es posible. A mí me dijeron muchas veces que no era posible, más de lo que puedo contar. Ahora, eso te puede... te puede desmoronar el castillo o te puede dar más energía, ¿verdad? Lo importante es que ese sueño sea lo más fuerte, lo más firme, y nadie te lo puede tocar. Nosotros no teníamos, por ejemplo, yo no tenía acceso a baquetas en Chile, eran muy caras, y todo venía desde acá, ¿verdad? Y poder comprar algo que venía de Estados Unidos a Chile, que está al final del mundo, entre pagar por el envío y todo eso, era imposible. Era imposible. Los libros eran la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia de la fotocopia. O sea, ya casi no se veía la tinta, ¿verdad? Pero era lo que... Y muchas veces teníamos que sacrificar el dinero del almuerzo para fotocopiar un libro, porque el libro tenía la información, un método, digamos, ¿verdad? O sea, si empiezo a enlistar las razones por las que pude haber renunciado a mi sueño años atrás, tengo muchas razones por las que pude haber dicho no, es imposible, ¿verdad? Pero el tema es, ese sueño, esa visualización era lo más importante. Y después cuando me vine a estudiar acá tampoco fue fácil, porque como músico, alumno, era difícil... Mi beca me cubrió la universidad, pero había que vivir. Y yo trabajé en construcción, trabajé en restaurantes, etcétera, etcétera. Y no me gustaba, no me gustaba para nada. Pero tenía, por ejemplo, tenía esa visualización que quería comprarme mi propio set de timpani. ¿Verdad? Y eso me inspiraba, me inspiraba a decir, ok, con este dinero voy a poder hacer esto, con este dinero voy a poder hacer esto, entonces vamos, sigamos, sigamos. Y nadie, perdón, nadie me pudo decir que no. Nadie me pudo decir que eso no se puede lograr. Y bueno, para terminar, en mi caso, el tema de las audiciones. Este es mi tercer trabajo. Mi primer trabajo fue la orquesta de la ópera en Detroit. Mi segundo trabajo fue la sinfónica de Charlotte en Tronel Norte. Y yo quería llegar a una orquesta más grande. Y me daba cuenta que la mayoría de la gente que ganaba las audiciones era gente más joven. Alumnos de universidad, alumnos de Juilliard, alumnos de Northwest en Chicago. Y a mí, y colegas me decían, no, mira, si para ganar una audición ya tienes que tener 20 años. Yo ya estaba llegando a los 40. Me decían, no, es posible. Seguí, seguí lo mismo y llegué a esta orquesta a los 42 años. O sea, todo en contra de lo que la gente te dice, ¿verdad? Pero nadie me va a decir que no. Te entiendo perfectamente más de lo que crees, ¿eh? Más de lo que crees. Y ya, pues no sé, entonces, ¿ya has encontrado tu lugar aquí? ¿Tú piensas que vas a estar aquí durante muchos años? Eso creo. O sea, que este es tu lugar, podría ser tu lugar para establecerte posiblemente. Sí, me siento muy en casa aquí. Qué maravilla. Pero viajas bastante a Chile. Sí, sí, sí. Sí, sí. Vejar, bueno, como decía, a poder llevar información. A poder... Pues mira, estamos muy honrados de que hayas elegido nuestra área como tu objetivo en la vida. Que siento que la visualización de la que hablabas que sea nuestra comunidad pues es un lujo para nosotros también. Desde Sharpstown te deseamos lo mejor. Estoy seguro de que tus palabras van a inspirar muchísimo a nuestros estudiantes y pues nada más. Solamente me queda, Leo, agradecerte y a lo mejor volvemos a hablar alguna vez. Espero que en persona. De todas maneras y cualquier cosa aquí a tu servicio, de los alumnos, estudiantes, quien quiera contactar, yo feliz de hablar. Te voy a tomar la palabra, ¿eh? Sí, de todas maneras. Muchas gracias. Bueno, un abrazo. Gracias. 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 Gracias.